Hola amigos, antes de ver los Super 11 no olviden encender las luces de la habitación y no se acerquen mucho al televisor. ¡Súper Nova! ¡Mano Invencible! Genesis es el equipo más poderoso de toda la galaxia. ¡No puedo creerlo! ¡Acaban de derrotar la Mano Invencible recién evolucionada! ¡El marcador está a 2 a 1 y Raymond le vuelve a dar la ventaja a Genesis! Aunque esta es la verdadera capacidad de un ser humano al hacer un árduo entrenamiento, ¡Génesis es la nueva raza humana! Estoy seguro que ellos posean el poder suficiente para gobernar el mundo entero. ¡No voy a permitir que arruine un deporte tan divertido como el fútbol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La fortaleza se obtiene con el trabajo en equipo! ¿Acaso ya se te olvidó? Su equipo jugó contra Genesis y Epsilon y estos fueron expuestos al meteorito Alien. Sus enfrentamientos los volvieron más fuertes. En pocas palabras, Genesis y Raimon formaron parte de este maravilloso experimento. Raimon cambió sus jugadores y se volvió un equipo muy poderoso. La clave fue simple. Al intercambiar sus herramientas, incrementaron de nivel. Nosotros hicimos lo mismo con el Instituto Alien. Cambiamos a los débiles por jugadores más preparados. ¡No diga tonterías! ¡Aquí nadie es débil! Al tener una menor capacidad en la cancha, se lastiman y abandonan el equipo. Por su bajo rendimiento deben ser eliminados. ¡No es cierto! En pocas palabras se convierten en un cero a la izquierda. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Nadie de ellos es débil! ¡Está equivocado! ¡Yo mismo se lo demostraré! ¡Dale su merecido a sus creídos, Endo! Endo nunca había jugado de esa forma. Parece que está desquitando su ira con el oponente. ¿Qué está haciendo? ¡Qué lástima, Hito Mico! ¿Acaso este es el equipo que preparaste durante tanto tiempo para derrotarme? Te daré un consejo. ¿Por qué no regresas a ser portero? ¡No! Si tú no estás en la portería, tu equipo se debilita. ¡Cállate! ¡No! ¡Súper Dora! ¿Cómo puedo detenerme? ¡No! ¡Mano invencible! ¡Y Raymond se salva! ¡Los delanteros Fubuki y Goenji hicieron todo para defender su portería! Al tener un portero que no puede cumplir con su función, se convierte en un punto débil y en una derrota. ¡No! ¡Mis amigos no son débiles! ¡Ya verán! ¡Ahora mismo se los demostraré! ¡No! ¡Génesis es quien domina el balón! Sin embargo, Raymond no se da por vencido y todos sus jugadores defienden su portería. ¡Dame el balón! ¡Endo! ¡Nunca lo había visto actuar de esa forma! ¡Pobre Endo! ¡Se termina el primer tiempo y Génesis va arriba en el marcador! ¡Veremos qué sucede después del medio tiempo! ¡Endo! ¡Kasemaru y los demás no son débiles! ¡Yo mismo se lo demostraré! ¡No dejaré que los insulte! ¡No es justo! Al principio pensaba de la misma forma que tú. Quería hacer reaccionar a mi padre y lo intenté hacer sin la ayuda de nadie. ¿Entrenadora? Aunque no lo conseguí. Es muy difícil tratar de cambiar la mentalidad de las personas. Y más cuando... Estás solo. Si resulta algo imposible de hacer, una tus fuerzas con tus mejores amigos y tal vez puedas llevarlo a cabo. Endo, tú y el equipo me han enseñado algo muy importante. ¿El equipo y yo? Así es, capitán. Gracias a Raymond, pude abrir los ojos a tiempo y darme cuenta que yo estaba muy equivocado. ¡Amigos! ¡Endo! Discúlpenme. Endo, no eres el único que está molesto por esta situación. De alguna forma, todos nos sentimos comprometidos con nuestros compañeros que no pudieron llegar aquí. Goenji, Kido. ¿Qué te parece si les demostramos que ellos no son débiles? Todos juntos podemos conseguirlo. Amigos. Por fin el equipo se unificó. ¡Ganaremos este partido! ¡Sí! ¡Tachimukai! Confío en ti. Gracias. Y comienza el segundo tiempo. Dos a uno. Raymond va abajo en el marcador. Veamos cómo enfrentará a la sorprendente e invencible defensa de Génesis. ¡Kirata! Olvídalo. Jamás podrás burlar mi defensa. ¡Sorprendente! Endo hizo una ficta para burlar la defensa de Grant. Con que cambiaron su estrategia en el segundo tiempo. Están muy equivocados y creen que engañarán a Génesis. ¿Qué? Génesis no puede interceptar los pases consecutivos de Raimond. La situación ha cambiado por completo en el segundo tiempo. No entiendo. ¿Cómo se recuperaron? Tengo la fortuna de contar con mis amigos. Juntos luchamos una infinidad de veces para llegar hasta aquí. Tampoco puedo olvidar a nuevos amigos que se unieron a esta aventura. Y también aquellos que siempre han cuidado de nosotros. Nuestra fuerza existe. Gracias al apoyo que recibimos de ellos. ¡Gracias! Zona Mortal 2 ¡Muro del Tiempo! ¡No! La Zona Mortal 2 destruyó el Muro del Tiempo. Raimond finalmente empata. ¡Qué gran gol! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Sí! Padre, este es el equipo que cambió mi vida por completo. No puede ser. Raimond nos ha logrado meter otro gol. Mientras tengas amigos, la fuerza de tu equipo se multiplicará más de lo que imaginas. El sentimiento que une el equipo, ¿eso es lo que los hace fuertes? No me importa. Yo tengo a mi padre. Mientras él esté a mi lado, no necesito de nadie. ¡Supernova! ¡Mano Invencible! ¿Qué? ¡Soy Femenator! ¡Soy Femenator! No puede ser. Lo logró gracias al poder que le brindan sus amigos. ¡Es absurdo! ¡Supernova! Ponte de pie, Tachimukai. Pero Ino... ¡El portero de Raimond! ¡Eres tú, Tachimukai! ¡Eres el único que puede proteger la portería de nuestro equipo! ¡Tú puedes, Tachimukai! ¡Tachimukai! Protegeré la portería... ¡De mis amigos! ¡Mano Invencible! ¡Mano Invencible! ¡Eres el nivel 3! ¡Imposible! ¿Qué clase de poder están utilizando estos niños? ¿Acaso poseen algo que supera la fuerza del meteorito? ¡Lo conseguiste, Tachimukai! ¡Gracias! ¡Vamos a perder! ¡Gran, desactiven su límite! ¿Que desactive el límite? ¡Padre! ¡Si hago eso, perderemos el control! ¿Qué sucede, Gran? ¿Te da miedo? ¿Me decepcionas, hijo? ¿Por vida? ¡Serás capitana del equipo! Lo que usted diga. ¡Pero, padre! No sé, pero no me agrada en absoluto. Ha llegado el momento decisivo. ¡Desactiven el límite! ¡Qué veloz es! ¡No pude verla! ¡Súper! ¡Once! ¡Súper! ¡Once! ¡Superaron la capacidad humana! ¡A esto le dicen desactivar el límite! Todo ser humano protege su cuerpo. Por esa razón almacena su energía inconscientemente. Pero todos nos preguntamos, ¿qué sucedería? Si éste decide llevar su capacidad al máximo. ¡Qué locura podría ocasionarles un daño irreparable. ¡Desgastarán sus músculos hasta que su cuerpo quede totalmente deshecho! ¡Padre! ¡Pídeles que se detengan! ¡No, ojito, Miko! ¡Tú nos obligaste a llegar a esto! ¡Los deseos del señor Seijiro también son nuestros deseos! ¡Esta es la técnica más poderosa de Génesis! ¡Tú nos obligaste a llegar a este! ¡Gol! 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 ¡Acabaron con la mano invencible nivel 3! ¡Gol! 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 ¿Qué le sucede? ¡Gol! ¡No importa! Todo sea por el señor Seijiro. Así es... Lo hacemos por mi padre. ¿Qué significa esto? ¿El equipo Génesis...? ¿Y girotos son solo herramienta? ¡Qué lento eres! ¿Qué? Nos esquivaron, pero desactivamos el límite de nuestra fuerza. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser, esto es... El poder que une a los amigos. ¿Qué esperan? Genesis debe ganar este último partido. Es el sentimiento que une a las personas. Ahí va, Goenji. Goenji perdió el balón. Genesis hace lo posible por defenderse. El balón nos... ...mantendrá unidos. De acuerdo. Juntos podremos lograrlo, Kubuki. ¡Tormenta explosiva! ¡Muro del tiempo! ¿Incrementaron sus habilidades? ¡Mero logra desviar el balón! ¡Esperen! ¡Tiempo salta! ¿Realizará un tiro? ¡Goenji! ¡Kubuki! ¡Goenji! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡La técnica de Goenji y Kubuki fue explosiva! ¡Tres a tres! ¡Otro empate! ¡Lo llamaremos Fuego Cruzado! ¡Esto es ridículo! ¡Jamás pensé que sucedería esto! ¡Es imposible! ¡Lo logramos! ¡Goenji! ¡Fubuki! Este gol lo obtuvimos con la ayuda de todos. ¡Es cierto! ¿Se volvieron fuertes gracias a sus amigos? ¿Acaso este es el verdadero estilo de Endo? Pero... ¡El fútbol que juega nuestro equipo! ¡Es aún más poderoso! ¡Granji y Urbida acaban de burlar a todo el equipo Raimon! ¡Divindos de parciales! ¡Malmo! ¡Invencible! ¡Puedo detenerlo! ¡No voy a permitir que Genesis meta otro gol! ¡Esto es una locura! ¡Tachi Mukai detuvo a los pingüinos espaciales de Genesis! ¡Ese fue el nivel cuatro! Detuvo el ataque más fuerte de Genesis. ¿Por qué no lo consiguieron? Padre... Te costará... Trabajo entender su estilo. Ellos juegan con el corazón. ¡Tsunami! ¡Ahí va! ¡Ya me llamo! ¡Kogure! ¿Qué fue eso? ¡Puedo percibir el sentimiento que transmite este balón! Así es. Y no solo es de los jugadores que están en el campo de juego. ¡Representa a todos los que amamos el fútbol! ¡Ese afecto que nos conecta como amigos! ¡Lo tengo! ¿Con qué a esto te referías, abuelo? ¡La Tierra! ¡Gran! ¡Hagámoslo por él! ¡No perderemos este partido! ¡Pase lo que pase, tienen que detenerlo! ¡Ya veo con que esto es... ¡Gol! ¡Y Raymond está a la cabeza! ¡Esto no puede ocurrir! ¡Muchachos! ¡Endo! ¡Y se termina el partido! ¡4-3! ¡Flymon es el ganador! ¡Finalmente han derrotado al Instituto Alien! ¡Es algo increíble! ¡Ganamos! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Con que este es tu estilo de juego, Endo! Padre. Jugar con el corazón puede hacer esto y mucho más. ¡Deseaba ganar! ¡Quería lograrlo por el señor Seijiro! Endo. ¡Hiroto! Veo que tener amigos es algo grandioso. ¡Así es! Me da mucho gusto que finalmente lo hayas comprendido, Hiroto. ¡Hiroto! Por fin lo entendí, hermana. Ahora sé qué tratabas de decirme. ¡Hiroto! ¡Hiroto! Oh, lamento haberlos hecho sufrir durante tanto tiempo. Padre. Hitomiko, no sé qué me sucedió. Creo que estaba bajo las influencias del meteorito. Gracias a ti y a la valentía de todos tus jugadores, pude darme cuenta de la verdad. ¿Es en serio? Así es. Cometí un grave error al llevar a cabo el proyecto Génesis. ¡Tonterías! Nosotros le fuimos leales en todo momento. ¿Cómo se atreve a negar nuestra existencia? ¡Suscríbete! 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 No te pierdas ni de la luna, no te pierdas ni de la luna. No te pierdas ni de la luna, no te pierdas ni de la luna. Si es un sueño, no es un sueño más grande. El problema es un sueño, pero es un sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El largo viaje de la caravana relámpago finalmente ha terminado Es el momento de despedirse de la entrenadora Hitomiko y Hiroto Pero los problemas con el meteorito Alien no se acaban No se pierdan el próximo capítulo de Super 11 Una amenaza interminable Este fútbol es de otra dimensión El proverbio del capitán Mientras tengas amigos La fuerza de tu equipo se multiplicará más de lo que imaginas ¡Es todo! ¡Los esperamos en el próximo super capítulo En el mismo super canal!